Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, que el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, que el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan te saludó, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en serio. No llegue el olvido, se quema dormido, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quema dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, se quema dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, mientras yo, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quema dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, se quema dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete Chiquito amor Sería una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Se dijeron que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que él espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuantas cosas Desde que te dejaste Completamente triste No volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó Se te olvidó Sin poder hacer nada Sin poder hacer nada No hallarás Que mi olvido ha llegado No te vuelvas a pensar No te vuelvas a pensar Por mi cariño Que me das pena Y lástima de verte Suplicándome Que me cuentas Que me cuentas a mí Que sé tu historia Si me buscas Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Te lo sé Ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Mira, yo te juro Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios Cuántas cosas Desde que te dejaste Concretamente triste Y no volví a saber Ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando De mi amor Y sin saber por qué Te lo volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvido Que existas Pero hasta allá Donde tú te encuentres Día de llegar Y me olvidó Tú sientas las ansias De verme Te arrepientas De haberme dejado Y ese día Y ese día Sin poder hacer nada No hallarás Que mi olvido Ha llegado Yo no he perdido Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no Descansaré Hasta que se hace Uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gusta Arrepiar tú Que con este amor Que ya te lo advertí Y yo Descansaré Hasta que se hace Lo más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Que ya te lo advertí Podría volver Pero no vuelvo por orgullo sin temerte Si te juré nunca volver te desprenderé Te cumpliré y tu promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me durrió, que me dejara si es un cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que jure nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada, nada pudo hacer Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y como en todo lo que hay vida existe muerte Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar con mi cariño Yo me daré Me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que así mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene No te digas que lo sé ya de memoria Y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar No te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? Bola de güeyes No eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me tiro en el espejo y te voy a olvidar, te voy a olvidar Tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar Tiempo que he sufrido por tu adiós tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca y estar viéndolo a muerte e inalvidable tarde yo dentro no estaré contigo para seguir amándonos una invitada especial esta noche, hija de la señora Rocio Durcan, Shaila yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz nunca tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad de sol y viento la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo que más triste recuerdo del apuro como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos amor eterno e inalvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amor eterno amor eterno y no Amor Eterno Amor Eterno Eterno Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te empujan hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti De veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra ¿Quién las quiera? Que al bruto Tengo un niño Como les está calando Tiene negocio muy grande La señora está animando Hay que extraño lo que ponga Quiero invitarme del mando Todos Todos cumplirán mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hay aún como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más para más Yo los quiero de acá arriba Sigan moviendo las gremas La salida está tirando Sigan poniendo los referos Sigan buscándome claro Busquen hasta que se encuentren Los sovalios que me cargo Y si en tu frente hay algo extraño Y si en tu frente hay algo extraño Y si en tu frente hay algo extraño Dicen que viene la guerra Miren como estoy temblando No sé de quién será guerra Si nadie le resta hace caso Y las gris que son reina Son de un pueblo Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo sí se la apuesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialdad Si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestaran Si querían que contestaran Sigan volviendo las piezas La salida están tirando La salida está tirando Sigan poniéndome a pelo Sigan buscándome el clavo Busquen hasta que se encuentren No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome 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 que hoy vuelva contigo Que sí mismo Que mi vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera Yo que tú ni siquiera Te miraba Mucho menos pedirte Que regresé No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das bien Y lástima de verte Que me cuentas que te gustó Y si me gusta Es porque te convierte Lo que vivas Na nosELA de memoria Ya lo que veux Y ahora desde que ella no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No te vuelvo a vivir, porque también te da pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que sinismo, que ni vergüenza tienes, y yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. con mis amigos y como les gusta el chupemelo se echaré a toditos esta noche me echo a Pedro le sigo con José Cuervo y si llega el presidente pues también él va pa' adentro y aunque me digan chupitos uno de patrón me aviento ¡Chupadilla! 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 tráiganme a don Pedro échenme a José Cuervo le doy un día de San presidente y una de bufanas también él tráiganme a la espera ¡Sí échele, suegras ¡Estamos borrachas! 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 ¡Y con estas parrandeadas para que vuelvo contigo! ¡Por un amor! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! Por un amor ¡Estamos borrachas! 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 Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor tan solo soy Una sencilla y frágil soñadora Y es todo lo que soy, una mujer Soy una mujer como muchas de ustedes Ni más ni menos Romántica nací y nunca cambié Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad, no le temo alrededor Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy por mi forma de actuar Soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medida, toma toda No sé si soy mejor o peor tan solo soy Una sencilla y frágil soñadora No sé si soy mejor o peor tan solo soy No sé si soy mejor o peor tan solo soy Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me doy cuenta Está bien, yo no me opongo Lo que pasa es que ya no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu requete, chiquito amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así No sé tiempo que lucé Y yo jamás me doy cuenta Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Apareció cuando no lo esperaba Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí Cuando lo vi No puedo expresar No puedo expresar No puedo expresar No puedes tiempo Cuando lo está aquí Alguien más ya Comparte su vida Y aunque sin él No sé vivir No quiero una cohesión Dame paciencia Dame esperanza Dame esperanza Para luchar Dios la respuesta Si alguna señal Eres aquel Aunque en tanto soñaba Me despediendo Bajo mi sal No hay nada más No hay nada más Que me haga falta No hay nada más Que me haga falta No hay nada más 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 que me haga falta, no es que tu dedo y tu mirada, eres aquel con que vamos a soñar, esta es la luz que siempre me acompaña, no hay nada más que me haga falta, no es que tu dedo y tu mirada. No hay nada más que me haga falta, no hay nada más que me haga falta, no hay nada más que me haga falta, no es que tu dedo y tu mirada. No hay nada más que me haga falta, 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 no hay nada más que me haga falta. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera día de vera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a todos ¡Bravo! Por un amor Es bello y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó Para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor Y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Quanto sufren mi pecho que la de Tan solo por ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chale, mi mariachi, jovenil! ¡Se caliclar! ¡Ay! ¡Buenos alegrías, mi amor! ¡Ay! Por un... Por un amor Y lloraron gotitas de sangre del corazón Y has dejado con el albería sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Quanto sofre mi pecho que la fe Tan solo Por ti Pobre de mí Yo no vuelvo por orgullo sin verte Si te juré Nunca volvete Debes creerme Que cumpliré Tu promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme Que en este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser feliz Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar Podrías pensar Que me durrió Que me dejara Si es un cierto Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que jure A volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que Por ti Ya nada Nada pudo hacer Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y como en todo lo que hay vida existe muerte Mura que nunca volveré Y no volveré Y no volveré No te vuelvas a cruzar con mi cariño Me das pena y lástima de verte Suplicándome a que hoy vuelvas contigo Que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No te vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene No te digas, te lo sé ya de memoria Y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? Bola de huelles Bola de huelles Un tiempo que he sumido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar por tu adiós Prefiero estar por tu adiós Tanto que me duele Que me suena Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor Te E Inalvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Si pude haber yo hecho más por ti Oscura, soledad, sol y viento La misma soledad en tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo Que más triste recuerdo Te lo juro como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y exterminándonos Amor eterno e inundable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inundable 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 Igual que mientas llamaré, vengo a decir que en tu cara, no quise seguir contigo, porque fueras un cobarde, pues ya no traías herencia, igualito. Según mucho me querías, tú nunca has querido a nadie, por eso y por tus mentiras. ¡Aquí la! ¡Aquí la! ¡Aquí la! Pa' que me asienten con perro, te lo mandaré esta tarde, por ir a charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre. ¡Aquí la! Y le pones salvavidas a la tierra, pa' que no se omen a juez, que viva señora que va. ¡Aquí la! 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 Voy a llenar. AudioJungle 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 AudioJungle